De los éxitos de los magallones Vamos a recordar estos temas Grabados unos ayeres Con los magallones de Víctor Magallón Échale maestro Gracias por ver el video Yo soy el negro en La Habana Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más cubanchero Que se pasea por el malecón Mi negra se vuelve loca Con mi cintura puesta de mal Porque dicen que la traigo Parra pam pam, parra pam pam Yo soy el negro en La Habana Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más cubanchero Que se pasea por el malecón Mi negra se vuelve loca Con tu cintura puesta de mal Porque dicen que la traigo Parra pam pam, parra pam pam Negra, mueve tu cintura Ay, pero negra Déjame gozar Déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay, pero negra Déjame gozar Déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay, pero negra Déjame gozar Déjame gozar Hoy es Mateo Flores En Los Ángeles, California Y esto es para ti Para mi brother Julio César Reyes La burra ¡Vamos! 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 Y estos son Los Magallones De Víctor Magallón ¡Vamos! Vamos todos a bailar Señoras y señores Desde Guistepec Guerrero Ricardo Mejía Que suena, que suena, que suena Que suena, que suena, que suena Y esa guitarra Que suena, que suena Y suena Sacar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey!